...y el rumbo ya a grabar la entrevista que anunciamos que sale mañana si Dios quiere andamos aquí en Miami chilling tranquilo por eso no hay en vivo esta noche a las 9 porque esta entrevista se han diferido ya los tigres llegaron el doctor Nastra está aquí el fútbol de internet hay casi 6 mil tickets del Prudential gracias a Dios vamos bien con eso así que tranquilo el canal de A lo Fue que iluminado en la biografía bueno en la historia porque yo no subo corte a nada a ningún lado, eso es solo, es orgánico a lo Fue que iluminado dele para allá coja ese contenidito ahora que me late el supuesto líder me iba a decir que no estaba en uno me iba a contestar y lo vemos en un millón, el pobre enseñando hasta las cédulas está en íntegra enseñando hasta las matrículas está en íntegra Trujillo lo mataban pero Trujillo era un pariguayo que estaba en el revés yo ando ahí moviéndome que importa que sea mayo dependiendo de lo que diga el tipo les respondo mañana es un canal pasará la vida mirenme ahí sin edición ahí no hay banner ahí no hay nada ahí es lo que se habla mierda para que estén claro dependiendo de lo que conteste mañana decidimos si le hacemos otro iluminado otro iluminado me dicen el de sur y el de este y el de norte iluminación el que más ilumina me dicen el inversor ahora si pero esto parece un acabado esta mierda por la dentro ahí no hay en vivo hoy señores vamos a grabar vamos a grabar una entrevista aquí bueno de varias entrevistas que tenemos en Miami miren los equipos ahí miren para que vamos a la policía doctor natra sacó a vital y del coro sacó a navir ya doctor te has dedicado a sacar a todo el mundo ¿por qué tú quieres vender esa vaina? elimina gente tú en un grupo que tenemos aparte es un grupo que tenemos aparte no lo lleve no lo lleve no lleve a fulano lleva a fulano que te viaja a fulano no están sacando a vital ching a ching sacando el mundo y me menciona a mil güey ching a ching está sacando a vila ¿eh? diablo se la está vengando el fulano él se lo dijo él se lo dijo él se lo advirtió vila ya lo hay él se lo advirtió ya lo hizo estratégico en silencio ¿eh? el tigre paró por la verdad el iluminado señores ¿cuántos suscriptores tiene? 28 mil diablo el doctor ha dejado a Vitaly fuera y a Navi de toro coro no le perdonen a Vitaly que le secó el pecho y no le perdonen a Navi no le perdonen le digo ¿cómo va? está bien yo te agarro la jarguita la bajada no, Mariano estoy yo señor aquí no le perdonen no le perdonen no le perdonen oye no le perdonen ¿cuál? la tarde el teléfono ¿cuál es? esa esa ¿esta arriba o la baja? la de arriba es la de arriba esta ajá ojalá a ver ojalá no prendan no estoy ojalá mamá ojalá de alta ay, hombre Nabil hey, señores miren hey, son malos tu tigre, loco ay, a Navi lo están dejando ya, loco Nabil que le gusta hacer todo en briquen Nabil que yo iba de que para de que para de Saint-Dittri de que hacer de que ahora de me dice de rito de que lo mierda de que ay, ve de 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 m6 de esa mierda loco ay, Lupita es la posición número 2 es la posición número 2 ay, Lupita señores pregunta busca pida en breve vamos a subir una foto para que ustedes pongan preguntas ahí abajo estas son de las entrevistas que andan toda la página la del miércoles son de las entrevistas que andan en el mundo las que son problemáticas eh telemundo despierta américa people en español instituto inundado eh que el líder está puesto para mi gran mierda tu no sabe hacer contenido tu blog está de la mierda y yo se habla más mierda que él que que trabaje que trabaje que trabaje que trabaje señores Free Vitaly Free Vitaly habla bonita cabrón bien que trabaje bien que trabaje espere con bien Gracias por ver el video.